Una nueva tripulación está lista para ir a la Estación Espacial. Agujeros negros en curso de colisión y un aniversario en Marte. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 21 de febrero, los integrantes de la misión SpaceX Cruisix de la NASA llegaron a nuestro Centro Espacial Kennedy antes de su viaje a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento de la tripulación, que incluye a los astronautas de la NASA Stephen Bowen y Woody Harburg, está ahora programado para no antes del 2 de marzo, después de que se cancelara un intento de despegue el 27 de febrero. Los astrónomos han utilizado nuestro observatorio de rayos X Chandra para rastrear dos pares de agujeros negros supermasivos en galaxias enanas que están en cursos de colisión. Esta es la primera evidencia de un encuentro tan inminente y ofrece información importante sobre el crecimiento de los agujeros negros en el Universo Primitivo. El vehículo explorador Perseverance de la NASA celebró recientemente su segundo aniversario en Marte. Desde que aterrizó en febrero de 2021, el rover ha recorrido más de 14 kilómetros o 9 millas, ha recogido 18 muestras y ha tomado cientos de miles de imágenes. Todo esto como parte de su misión de búsqueda de señales de vida microbiana antigua en Marte. Continuando nuestros esfuerzos por brindar más recursos e información a nuevas audiencias, hemos lanzado nuevas páginas web en español con contenido e información sobre la aeronáutica de la NASA. También puedes encontrar contenido educativo relacionado con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en estas páginas web para estudiantes. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Suscríbete al canal!